Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufronoticias. ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición resumen de Ufronoticias con algunos de los hechos más importantes que han acontecido en la capital regional y en la Araucanía durante los últimos días. Sin inconvenientes se desarrolló en Temuco una marcha donde comuneros y dirigentes mapuche cuestionaron el proceso de consulta indígena que se realizó durante esta semana. Los manifestantes aseguran que la iniciativa viene a modificar una situación que permitirá posteriormente vender predios indígenas. A eso del mediodía de este lunes cerca de 500 personas marcharon por el centro de Temuco en una manifestación convocada por agrupaciones mapuche que se mostraron disconformes con el proceso de consulta indígena que se inicia este miércoles en todo nuestro país. Según dirigentes, con la iniciativa se busca modificar una legislación que prohíbe la venta y arrendamiento de las tierras indígenas. Aseguran que de aprobarse el cambio a través del proceso de consulta, varios predios serán convertidos en plantaciones forestales. Aquí el gobierno está definitivamente con la intención de exterminar el pueblo mapuche. Se elimina este artículo, inmediatamente las tierras pasan a ser arrendadas y para ser vendidas, ni siquiera los ratifundistas, las transnacionales, para seguir llenando de árboles sóticos, eucaliptos y pinos e insignes. A las afueras de la cárcel de Temuco se reunieron manifestantes y quienes posteriormente, en pleno centro de Temuco, expresaron su malestar ante una situación que involucra la participación de todos nuestros pueblos originarios. Nosotros vamos a participar y desde adentro les vamos a demostrar que se están equivocando, porque la tierra para nosotros no es parte del mercado. La tierra es el mapa, es el universo donde todos estamos, donde está toda la biodiversidad, donde está el litrofil moñén de Simón Mapuche. En la oportunidad, dirigentes de la comunidad Mariano Millagual también tuvieron palabras para la compra de terrenos del subsecretario Rodrigo Villa en la comuna de Pucón, hecho por el que aseguran llegarán hasta las últimas consecuencias, más aún cuando señalan que los predios adquiridos por la autoridad de gobierno corresponden a terrenos mapuche. Bueno, ellos dicen que está pegado a la ley, pero eso no está pegado a la ley. Obviamente ellos lo están protegiendo, porque es un ente del Estado, así que, ¿qué se puede esperar? Sí, efectivamente él se juntó, pero con ocho personas. ¿Qué están pidiendo ustedes? Mira, ahora ya la familia se hizo cargo del tema y la familia está pidiendo la devolución de sus terrenos. Nosotros vamos a apoyar como comunidad. Esos son territorios mapuche, ¿no? El territorio mapuche compró dentro un título de Merced. Este miércoles en Padre, Las Casas y Cuncos inicia un proceso de consulta indígena que estos manifestantes cuestionan. A pesar de ello, algunos participarán de la instancia con la finalidad de demostrar que los procesos que lleva adelante el Estado no se ajustan a lo que ellos necesitan. La Mutual de Seguridad inauguró en la Universidad de la Frontera su móvil de seguridad, un espacio que espera educar a los trabajadores con el fin de prevenir accidentes laborales. Asociados al organismo pueden acceder a una serie de cursos y capacitaciones. Evitar los accidentes laborales es la misión que tiene el Centro Móvil de Entrenamiento de la Mutual de Seguridad, que fue inaugurado en la Universidad de la Frontera y que permitió mostrar a diversos trabajadores la seguridad con la que deben enfrentar sus labores. Este móvil no solo apunta a los trabajadores, ya que estudiantes también pudieron aprender sobre esta temática. Bueno, esta inauguración es un hito bastante relevante para nosotros como universidad pública, como universidad regional, que está comprometido con el desarrollo de su región. Así que agradecemos la invitación que nos hace Mutual de Seguridad, que más allá de ser simplemente nuestra institución a la cual estamos adscritos como Mutualidad, lo vemos como un aliado estratégico para poder abordar algunas temáticas que tienen que ver con el mundo real. Las temáticas que abordó esta unidad fueron cuatro, centrándose en los hechos que pueden generar mayores problemas en los diversos lugares de trabajo de la región. Tenemos cuatro grandes temas que tratamos, que principalmente son aquellos riesgos que son más significativos en el mundo de la construcción, que son los riesgos en altura, trabajo de espacios confinados, riesgo en trabajo eléctrico y también el riesgo de trabajar con camiones frontales o rechazadoras. Esta es una ayuda para todos los trabajadores de la región, quienes podrán adquirir conocimientos y mejorar sus condiciones laborales y por sobre todo su seguridad. Bueno, para la Cámara General de la Construcción es un valor muy importante la seguridad y prevención de riesgos, por lo tanto encontramos muy relevante que la Mutual de Seguridad, que es una empresa cámara, haga este tipo de actividades para difundir entre los trabajadores lo que significa la seguridad y prevención, que finalmente favorece a ellos mismos, a los trabajadores, tanto también a las empresas y a la comunidad en general. Las personas que pertenezcan a la Mutual de Seguridad deben contactarse con sus encargados del área para que éste haga el proceso de inscripción de cursos con este organismo, permitiendo que puedan capacitarse en materias de seguridad. La Cámara de Comercio y Turismo de Temuco inició una campaña que busca crear conciencia en la comunidad respecto a la compra de productos en el comercio no establecido, área que provoca millonarias pérdidas al fisco. Según cifras de la Secretaría Regional Ministerial de Economía a nivel nacional, el comercio ilegal genera pérdidas millonarias. La situación llevó a que autoridades iniciaran una campaña que busca crear conciencia en la ciudadanía respecto a la compra en el comercio no establecido. Hay que educar tanto al consumidor como también aquí al comerciante que hoy día no está cumpliendo las normas y no es una competencia leal con el comercio establecido, porque hay que diferenciar el comercio que está legalmente establecido pagando su patente, sus impuestos, sus leyes sociales para sus trabajadores. Hoy día el fisco, el Estado de Chile, pierde alrededor de 5 mil millones de dólares de manera anual por el comercio no formal y en ese sentido si estuvieran formalizados podríamos utilizar esos recursos para poder hacer una infinidad de programas sociales. Juguemos Limpio lleva por nombre una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio y Turismo de Temuco. Las hortaliceras del centro de Temuco y en su mayoría revendedores de productos son a juicio del Gremio del Comercio Temuquense, una de las razones que han disminuido los ingresos en el comercio del centro de la ciudad. Creemos que las que son productoras, porque hay que hablar de productoras y revendedoras, de hortalizas y yo creo que ahí el municipio debe tener la suficiente claridad para que pueda diferenciar quién es una, quién es otra y poder buscar una solución amigable. Sabemos que es un tema social y por eso nosotros también creemos que hay que buscar una solución. Para ellos desde el Estado se levantan una serie de programas con los que se espera ayudar a que puedan regularizar su condición y poder mejorar su situación legal. En ese sentido hoy día a través de Cercotec estamos apoyando los programas Emprende, que dotan de un apoyo monetario de 3 millones y medio de pesos a los empresarios no formalizados que tienden al final del programa a formalizarse. Productos de calidad y reembolso son algunas de las garantías que entrega adquirir productos en el comercio establecido. sector productivo que hace un llamado a la comunidad a preferirlos y a las autoridades a elaborar políticas que permitan a las hortaliceras de Temuco poder competir en igualdad de condiciones. En libertad y sujeto con medidas cautelares quedó el exfiscal militar de Cautín, Alfonso Podlech, que el pasado lunes atropelló a una mujer en Villarrica que falleció en el lugar. La menor, que se trasladaba junto a su madre, resultó con lesiones graves. Fue eso del mediodía del pasado lunes cuando el exfiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech, protagonizó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 36 años y dejó a una menor con lesiones de gravedad. Fue el momento en que Sandra Coliñanco cruzaba por este paso de cebra en la comuna de Villarrica cuando el vehículo conducido por el exfiscal militar de Temuco, indagado por delitos de lesa humanidad, la arrolló causando las lesiones que le costaron la vida. No se detuvo, las golpeó a ambas y ella tiró a su niñita hacia adelante para salvarla. Las lesiones que ella tenía, que ella presentaba, eran incompatibles con la vida, ya que el vehículo, al parecer, pasó sobre su cuerpo, provocándole lesiones neumotórax, al parecer, y también una lesión gravísima en el cráneo. Sandra era una mujer llena de vitalidad, muy trabajadora, luchadora. Trabajaba y vivía por su familia, su hijo más grande y su niña que tenía. Carabineros realizó las primeras diligencias en la esquina de calle Valentín Letelier con Camilo Enríquez. En tanto, Podlech Michau, de 83 años de edad, enfrentó a la justicia, siendo formalizado por cuasi-delito de homicidio y cuasi-delito de lesiones graves. Una de las situaciones secuestionadas por testigos de los hechos fue la falta de atención del imputado hacia una madre e hija que resultaron lesionadas. Siempre se puede reformalizar o pedir un nuevo delito, pero entiendo que tampoco se dio a la fuga y desconozco si prestó o no ayuda. Eso no lo sé, no lo sé. Así no me atrevo a dar un comentario anticipado sobre ese tema. No recuerdo esa situación toda vez que, como te digo, estábamos abocados a salvar la vida de esta joven mujer, pero el conductor al parecer permaneció todo el momento, todo el tiempo en el vehículo hasta que llegó Carabineros al lugar. El exfiscal militar escuchó cada uno de los cargos que le imputó el Ministerio Público, organismo que solo solicitó como medida cautelar la firma quincenal y el arraigo nacional. Encontramos que la solicitud de la fiscalía fue, en realidad, el mínimo de medidas precautorias. Era el arraigo nacional y firma quincenal. Contábamos, a lo menos, con un arresto domiciliario nocturno, mínimo. Entendemos que este hecho es de la máxima gravedad, toda vez que costó la vida a una persona. Sin embargo, nuestra legislación, la ley, otorga a este tipo de delitos, a este tipo de cuasi delitos, penas que no son de las más graves. Y en ese entendido fue que el tribunal otorgó cautelares no más intensas. Un año tendrá como plazo fiscalía para finalizar una investigación donde a este adulto mayor se le imputan delitos por los que una menor se encuentra internada de gravedad en Temuco y otro joven de 13 años suma una nueva pérdida, luego que hace casi 24 meses se falleciera el padre de familia. Esta semana se pronosticó un nuevo episodio de emergencia ambiental, por lo que se prohibió el uso de artefactos a leña dentro de los polígonos de restricción en Temuco y Padre. Las casas, debido a las condiciones meteorológicas para los días de esta semana, el Ceremi de Educación autorizó la suspensión de clases deportivas al aire libre. Para los próximos días en la Araucanía, las temperaturas mínimas bordearán los cero grados, lo que sumado a la escasa ventilación y falta de precipitaciones, forman el escenario ideal para que los índices de contaminación se vuelvan críticos. Durante este año se han registrado ocho episodios de contaminación en Temuco y Padre las Casas. Uno de ellos se corresponde a emergencia ambiental. Para este miércoles se pronosticaron altos índices de contaminación, por lo que se prohíbe el uso de calefactores hasta las seis de la mañana del jueves. Se está notando la llegada del invierno y con esto también, estos episodios de emergencia, hoy día tenemos pronosticado una emergencia y el llamado es apagar los equipos calefactores a leña entre las seis de la tarde y las seis de la mañana del día siguiente. A un mes de la llegada del invierno, las autoridades ya anunciaron que dentro de los próximos días se abrirá el concurso para el recambio de calefactores. Los recursos ya estarían asegurados y para este 2019 habrá equidad en la entrega de nuevos artefactos para calefacción, privilegiando a los hogares que se encuentran dentro de los polígonos de restricción. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto asegurado y que esperamos tener cerca de 1.600 unidades de calefactores para colocar entre las comunas de Temuco y Padre Las Casas y en una focalización de 50% y 50%. Debido a los altos índices de contaminación que se pronostican para los próximos días y como medida preventiva, desde la cartera de educación autorizaron la suspensión de clases deportivas en áreas abiertas. La normativa nos indica que cuando estamos en un estado de emergencia tenemos la obligación de suspender las actividades de educación física. La decisión la debe tomar el profesor, obviamente en acuerdo con el equipo directivo, pero en función de la información que nos está entregando la Ceremi de Medio Ambiente. Exposición a excesivas y concentraciones de material particulado fino y aumento de enfermedades respiratorias son algunas de las proyecciones para los próximos días. Usar combustibles alternativos con baja humedad y abrigarse será la tónica que se vivirá durante las próximas horas en parte importante de nuestra región de la Araucanía. Esta semana se dio a conocer también un video viral que reveló un cruel maltrato animal. El crudo registro muestra el momento en que una camioneta arrastraba a una perrita. Su nombre es Negrita y hoy está en proceso de recuperación gracias a una familia que se hizo cargo y denunció el hecho a la Fiscalía. Hasta el sector ganadero de Temuco llegaron autoridades para dar a conocer un programa de gobierno que busca facilitar el trabajo a millones de familias de nuestro país que a diario luchan por salir adelante. Clase Media Protegida se llama una iniciativa donde se reconoce la labor de este importante sector de nuestra sociedad. A través de una plataforma web los usuarios podrán conocer una serie de beneficios a los que pueden acceder desde la comodidad de su hogar. Todas las personas van a poder acceder y van a ver la noticia y van a poder tener su clave única y hacer un montón de trámites y postular a algunas cosas que uno no sabe. Clase Media Protegida.gov.cl es la dirección web donde los interesados encontrarán una serie de beneficios entregados por el Estado como subsidios, apoyo a víctimas de delitos, gratuidad y un seguro de salud que entrega seguridad al momento de una atención de urgencia. Conocer cuáles son los beneficios que el Estado ya les otorga, pero además vamos a incorporar este nuevo seguro que va a dar una protección y una seguridad y tranquilidad para poder acceder a las atenciones en salud en caso de enfermedades catastróficas. De tal manera que perdamos el riesgo y perdamos el miedo a que cuando uno en algún minuto cae enfermo quede endeudado y el riesgo que ello significa no solamente para la persona sino para su grupo familiar. Tener clave única es el requisito para acceder a más de 70 beneficios y que se entrega a la clase media. Se centraliza por ejemplo información del registro social de hogares, del FONASA y además información de utilidad de estos 70 beneficios que la clase media hoy día puede acceder están todos en una sola plataforma en forma muy práctica, muy fácil, georreferenciado para mostrarlo más cerca a uno digamos. Información personalizada que busca convertirse en un apoyo para miles de familias de nuestra región quienes han logrado salir adelante con esfuerzo y dedicación. Cerca de cuatro meses han pasado desde que los incendios forestales arrasaran con miles de hectáreas de terreno en la Araucanía una emergencia que además destruyó varias viviendas. Por este motivo algunas de las víctimas recibieron su vivienda definitiva. El pasado verano el fuego no tuvo piedad y arrasó con miles de hectáreas de terreno en unos incendios forestales que además se convirtieron cosechas y escuelas en cenizas. En la comuna de Cholchol y Nueva Imperial personas fallecieron producto de una emergencia que también consumió 24 viviendas. Los rastros de la emergencia aún son visibles desde el aire. Le doy gracias a mi vecino que tengo aquí. Ellos me vinieron a sacar. A lo mejor si no me habían sacado, iría con mi casa. Yo no quería salir. Ni por nada. Mi nietecito me decía. El material se contra, abuelita, salgamos, salgamos. A poco más de cuatro meses de estas imágenes y posterior a la entrega de las primeras viviendas ya se entregaron a los afectados nuevas casas definitivas. Moradas totalmente amobladas que vienen a dar una solución real a quienes fueron afectados por los siniestros forestales. Lo perdimos todos, como decía usted. Y por lo mismo agradecerle a Dios por todo lo que hemos recuperado ahora de nuestra casa. Una casa bonita, bien hecha, una casa definitiva. Y feliz por eso, feliz y contento. Es como lo principal donde te reunís con toda tu familia, con toda tu gente más cercana o que entrí a tu pieza, tengáis tu cama, cómoda, para uno impagable. Una alianza público-privada permitió levantar una iniciativa que reconstruye parte importante de las viviendas destruidas por los incendios forestales del verano. En esta ceremonia se entregaron las primeras cinco casas de un total de 24. Las faltantes serán cedidas a sus propietarios durante las próximas semanas. 24 casas en tres comunas diferentes y el resultado hoy día está a la vista. Son casas de primer estándar, completamente amobladas y que le otorgan mayor dignidad a las personas que vivían aquí en unas condiciones muy veces vulnerables. Van a poder empezar a habitar, tras unos poquitos meses, una vivienda de un estándar bastante bueno que les va a permitir elevar su calidad de vida. Y ahora que está empezando el invierno, con mayor razón. Las viviendas que se quemaron aquí en este territorio fueron 24. Nosotros estamos reconstruyendo 22 de ellas. Estas son las primeras cinco, las demás están en construcción. Esperamos dentro del mes de julio terminar todas las viviendas que están en construcción. En una ceremonia donde no estuvo ausente la cultura de nuestros pueblos originarios, se dio por entregada de manera oficial las llaves de sus nuevas casas, a quienes hace unos meses fueron víctimas de los incendios forestales que azotaron a nuestra región de la Araucanía. Y esas fueron las informaciones en esta edición resumen de UFRO Noticias. Como siempre le agradecemos su sintonía y lo invitamos a seguir informándose y a revisar cada una de estas informaciones en nuestra página web ufromedios.cl. Sigan sintonía de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. UFRO Noticias.